Buenos días a todos. Efectivamente, vengo aquí con el tema de localización de etiquetas cefalométricas. Primeramente, el contenido de la presentación es una introducción. ¿Qué es el análisis cefalométrico? ¿Qué son las redes neuronales? ¿Redes neuronales convolucionales? ¿Desarrollo de una arquitectura de una red neuronal? ¿Resultados y conclusiones? Pues, primeramente, tenemos que es un sistema CAD, ¿no? Un sistema CAD es un sistema de diagnóstico asistido por computadora. Es muy fácil confundir un sistema CAD de diagnóstico asistido por computadora a un sistema de diagnóstico automatizado por computadora. El primero, como se presenta en la figura 1, pues, básicamente tenemos un paciente, ¿sí? Es un sistema, son sistemas que ayudan a los médicos, ¿sí? A dar un veredicto, un juicio sobre un problema, una patología existente en un paciente. El sistema de diagnóstico asistido por computadora consiste en que le mandas datos, pueden ser señales como un electrocardiograma, pueden ser imágenes como una imagen de ultrasonido, una imagen, este, imaginología médica, ¿sí? Y le pasas esas imágenes, las adquieres con una computadora. Normalmente, el médico tiene que revisar, imprimir en algunas ocasiones estas imágenes, ¿sí? Y diagnosticar el problema. Después de eso, emite su veredicto, da un tratamiento. El problema con todo esto es que se pierde mucho tiempo en todo el proceso. Lo que se intenta hacer es realizar un sistema que la computadora te ayude a rápidamente identificar, clasificar el tipo de patología que tiene el paciente. Pero esto, sin brincarte al médico, porque todavía nomás lo que estás dando es un prediagnóstico. No puedes decir que ya pasaste o puedes pasar por alto lo que un médico puede detectar. Hay sistemas más sofisticados, que son sistemas de diagnóstico automatizados por computadora, que ya pueden decirte, brincarse el juicio médico y entregarte un resultado ya directamente a la computadora. Para que un algoritmo o un software realice este proceso, se necesita de mucho avance sobre este tema. Tener un completo estudio de, sobre todo, los posibles pasos o patrones que el problema de diagnóstico, la patología pudiera existir, para que ya podamos descartar la probabilidad de error, de equivocarnos en un juicio. El análisis cefalométrico es muy utilizado normalmente para algunas, este, normalmente es para odontología, aunque también se puede revisar el crecimiento del cráneo para malformaciones, este, que hay en el crecimiento, detectarlas tempranamente. Pero es muy común que para todas las personas que se van a hacer una cirugía maxilofacial, te manden a hacer primero una radiografía lateral del cráneo. Para eso se utiliza un cefalostato. El cefalostato es, consiste en una máquina de rayos X, ¿sí?, que te colocan verticalmente a una posición muy específica, emiten la toma de exposición de rayos X y un plano de la placa recibe toda la radiación y se genera una imagen. Hace muchos años, pues, todas estas imágenes eran impresas en un papel, en un plástico, ¿sí?, las famosas radiografías. Hoy en día ya son digitales. El problema es que no hay un proceso en el cual el médico no tenga que imprimir estas radiografías para diagnosticar lo que es el análisis cefalométrico. El análisis cefalométrico consiste en el etiquetaje manual, ¿sí?, en varios puntos que los odontólogos ya conocen, se generan varios planos, ¿sí?, y estos puntos indican para ellos, este, qué procedimiento quirúrgico o qué van a hacer durante el tratamiento para ese paciente. Estos puntos ya tienen que tener una relación entre ellos, ¿sí?, y si alguno de ellos está más separado que otro, pues, se adhiere a una patología o un problema médico. Estos puntos normalmente los odontólogos los colocan manualmente, imprimen la radiografía, aunque sea digital, y los colocan manualmente, los puntos. Para esto, nosotros proponemos aplicar una técnica de redes neuronales donde entra como dato inicial, ¿verdad?, a la red una imagen con un etiquetaje manual hecho por un experto, un experto usuario, ¿sí?, este, un médico que se previamente nos etiquetó ciertas imágenes y esas imágenes van a pasar a un entrenamiento por red neuronal. La red neuronal es muy básica en el concepto de un, lo que es un perceptrón, el modelo matemático de un perceptrón es, consiste en tener entradas, ¿sí?, tener una función de activación y encontrar una clasificación, a grosso modo. Nosotros ya estamos implementando un modelo donde se utilizan redes neuronales profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente basta con tener un perceptrón para poder obtener la caracterización de esos puntos. Nosotros tenemos que tener ciertas capas, irle haciendo procesamiento a la imagen, extrayendo los datos más importantes de la imagen, siendo esos datos los puntos cefalométricos que queremos encontrar. Para eso existe toda la técnica de la red neuronal convolucional. La convolución es un proceso de filtrado, ¿sí?, que se explica en la imagen que tenemos ahí presente. Este, con este proceso nosotros podemos filtrar, encontrar ciertos patrones, encontrar ciertas, este, detección de bordes, detección de puntos de interés dentro de una imagen. Y esta técnica es utilizada hoy en día como una técnica muy sofisticada que ha revolucionado y encontrado alcances en la visión. Nosotros desarrollamos una arquitectura que está compuesta de una entrada, que es la entrada de la imagen. Posteriormente aplicamos convolución. Al aplicar la convolución extraemos datos importantes de esa imagen. Después hacemos una extracción de datos importantes aplicando una función de agrupación que se llama MaxPooling. Después volvemos a aplicar convolución. Aplicamos reactivación. Otra vez convolución. Después vectorizamos toda nuestra imagen con datos importantes. Y aplicamos lo que es una regresión lineal para extraer los puntos de clasificación de los puntos cefalométricos que queremos encontrar. Este, para nosotros, trabajar con esto, accedimos a una base de datos pública. La base de datos fue propuesta en un simposio internacional en el 2015. Consta de 400 imágenes ya etiquetadas. Cada imagen tiene 19 puntos cefalométricos etiquetados por dos expertos. Un experto con 15 años de experiencia. El otro con un poco menos de experiencia. Este, analizando este tipo de diagnósticos. Este, las imágenes fueron capturadas en pacientes entre 6 y 60 años. La resolución de las imágenes son de 1935 por 2400 píxeles. Y, este, y tiene una resolución de 0.1 milímetros por píxel. El software que se utilizó para, para la programación fue utilizando Python. Utilizando librerías de TensorFlow, Geras. Algunas dependencias de Python. Y se utilizó para el procesamiento un GPU. Este, dado que estos, estas unidades gráficas de procesamiento nos permiten paralelizar procesos y realizar operaciones, este, de manera algo rápida en el entrenamiento de la red. Las métricas que se utilizaron, pues es el error radial medio. Este consiste en encontrar la distancia euclidiana sobre el punto que la red neuronal propone y el punto que el experto propuso. Esa diferencia nos genera un error. Y ese error va a ser nuestra métrica a superar. También existe la tasa de éxito, la tasa de detección de éxito. De acuerdo a estudios clínicos, para este tipo de aplicaciones médicas, este, se dice que cuando un punto que propone una máquina o un médico que propone un punto, alejado 4 milímetros del objetivo, ya, pues, realmente o te hace un mal médico o te hace un mal, te hace malo tu algoritmo. Entonces, tenemos que la, todo punto dentro del, un rango menor que 4 milímetros hacia el objetivo, es, es bueno. Para eso se propone como una diana, ¿sí? Y se ponen ahí los círculos concéntricos, el centro es el objetivo, y la máquina, la red neuronal, va a intentar colocar los puntos, este, más cercanos al objetivo. Y, obviamente, intentando o queriendo tener la precisión y exactitud total. La arquitectura de la red, como ya les había dicho, este, pues, tenemos la, parámetros de entrada, que es la imagen. Se aplican después 16 filtros de convolución. Posterior a eso se aplica una capa max pooling. Eso genera una reducción de datos, de dimensionalidad. Después, otra vez, se aplica una convolución con 64, con 32 filtros. Otro max pooling. Eso va reduciéndome los datos, pero va extrayéndome los puntos más importantes donde se deben de encontrar la posición de las etiquetas cefalométricas. Entonces, los resultados finales que tenemos en el entrenamiento, se puede observar que tenemos una gráfica de curva de pérdida, ¿verdad? Donde nosotros podemos encontrar que en nuestro entrenamiento, en promedio, tenemos una tasa de error de 2.6 milímetros. Como se puede observar, se utilizó también una, se le aplicó un modelo de optimización donde se va variando la curva de, el learning rate de aprendizaje de la red neuronal, ¿sí? De manera cíclica. Esto con la finalidad de ir obteniendo o ir aproximándonos al error mínimo, a un error, este, global. Los resultados cuantitativos finales es que, como tenemos dos médicos que nos etiquetaron, ¿sí? Para el primer médico, que le llamamos test 1, en promedio de todas las imágenes tenemos una 3.94 milímetros. Para el test 2, 4.22 milímetros de aproximación. Y así para cada una de las 19 etiquetas cefalométricas, en promedio, ¿sí? Para el test 1 tenemos 3.83 milímetros de error. Para el test 2, sí completamente estamos fuera del rango de éxito, ¿verdad? Estos resultados, pues los presentamos en el artículo que se presentó aquí en Corimi. Ya como resultado final, no cuantitativo, sino visual, tenemos aquí, este, por ejemplo, el punto azul es el punto que propone la máquina. El punto naranja es el punto que el médico etiquetó manualmente, ¿sí? Como se puede observar, hay resultados mucho muy cercanos para una etiqueta. Y para otros casos, si tenemos un error que cede, los puntos no están nada cerca del objetivo, ¿no? Este, también tenemos unos casos mucho muy alejados. Esos son los, los primeros fueron los casos más acertados. Los segundos son unos casos más que de a tiro, pues no sirven de nada los estudios. Este, se equivocó completamente la red. Esto, esto, pues sí, interviene y afecta mucho a los resultados. Si se fijan aquí en la distribución de, de probabilidad, este, de éxito, tenemos aquí unos datos mucho muy alejados de la media, ¿sí? Este, esto se debe a que las imágenes de entrenamiento, pues no hay muchas variaciones. Tenemos, por ejemplo, si mi red entrena con puras cabezas, este, cráneos pequeños, pues como que la red se adapta a ese escalamiento. Pero si le mezclo y nada más tengo una de un niño y nada más entiende el patrón de un niño y ya cuando estoy probando, pruebo con, con otra, con una variación, pues la máquina completamente se confunde y pone errores muy grandes. Entonces, este, ¿qué es lo que falta? Más muestras, más, más etiquetas, más entrenamiento con más muestras para que aprenda más patrones. Entonces, en conclusión general, pues el modelo presentado nos indica que es un buen comienzo para empezar a trabajar con estas, con este problema, empezar a resolverlo. Este, respecto al conjunto de datos, pues ya la conclusión que di al final fue, este, pues generar una propia base de datos, este, no usarla pública, sino empezar a generar una que esté más completa, más, con más muestras, que tenga más variaciones, este, y, pues, también hemos leído estados del arte, personas que ya han trabajado con estas mismas imágenes, e intentar ver cuando a ellos les dio mejores resultados, como, como realizaron estas aproximaciones. Por el momento sería todo.